Hola, ¿qué tal? Soy la alumna Peña Roja Cérica del primer año de la Facultad de Enfermería de la Universidad Emilio Balizán. Hoy les hablaré un tema muy importante, que es el sarampión, que todos nosotros debemos conocer. ¿Qué es el sarampión? La sarampión es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por un virus, que esta afecta en especial a nuestros niños. Los síntomas son la tos, secreción nasal, fiebre alta, sarpullido por todo el cuerpo, son puntitos rojos que te aparecen, son manchitas en la piel. Otras consecuencias también son las infección al oído, infección respiratoria causando así la neumonía. Cuando un niño esté contagiado con este sarampión, es muy fácil para propagarse por todos los integrantes de la familia, ya que es muy contagioso. Y este es el contagio de la tos y el estornudo, ¿no? Y para evitar esto, hay una solución muy segura y efectiva, que es la vacuna. La vacuna para el sarampión es la vacuna MMR. Es una vacuna que se da dos dosis. La primera dosis que viene a ser de 12 a 15 meses de edad del bebé. La segunda dosis que viene a ser de 4 añitos a 6 añitos del niño. Con esta vacuna estaríamos previniéndonos del sarampión. Y ya no el niño o el bebé ya no va a sufrir nada de estas consecuencias que les mencioné. Y por ello les invito a las mamitas, a los familiares de los hogares, a llevar a sus niños al hospital, a que se vacunen. Que cumplan con el carnet de vacunación del niño, que tengan todas sus vacunas. Y así se evitaría todas las enfermedades que le puedan causar. Porque un niño está muy propenso a que cualquier virus le pueda atacar. Por eso, mamitas, vayan al hospital y vacunen a su niño, a su hijito. Muchas gracias, eso es todo.